Hola a todos, yo soy Rosa y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. En esta ocasión he querido unirme a lo que está ahora por todo Instagram y es el Drop this in your style. Así que tenía muchas ganas para ver también vuestras versiones con vuestros estilos. Lo podéis subir tanto en Instagram como en Twitter, pero claro, mencionándome y etiquetándome para que lo pueda ver y nada más, empezamos con el dibujo. El boceto lo hice aparte, esta vez no lo he hecho dentro de Photoshop, lo hice aparte en tradicional y solamente tuve que corregir algunas cosas, la herramienta lazo que sabéis que es muy importante para coger esas partes y ponerla más grande o más pequeña o más a la derecha, más a la izquierda. He querido hacer un personaje de fantasía, me gusta mucho hacer personajes así y no sé por qué tenía en la cabeza que se llamaba Aurora. Ahora, no lo sé por qué tenía, me vino a la mente el nombre de Aurora, así que este personaje se llama Aurora. En vez de cuernos le he puesto como unas ramas. He visto también muchos dibujos, pero lo acabo de ver cuando ya me he dado cuenta cuando ya he terminado el dibujo que hay varios así y no es que me haya copiado, es que no sé, ha dado la casualidad. Y bueno, es como una hada del bosque. He querido utilizar colores pasteles y bueno, como mi estilo todavía no está muy claro, pues esta vez lo he hecho así porque estoy probando para ver con qué estilo me siento más cómoda y me gusta más a la hora de dibujar. Así que bueno, es eso que lo he hecho un poquito más marcado, pero el color pues no es marcado, sino es un poco más tirando para el realismo, entre comillas. La verdad me gusta bastante así y creo que se acerca a mi estilo. Creo que los dibujos que voy a hacer a partir de ahora van a ser así porque me siento cómoda con esta forma de dibujar, así que para que lo sepáis. El color del ojo, bueno, ya habéis podido ver que lo puso al principio como rosa, y después lo cambié a marrón porque no se veía el color del ojo rosa y me cansaba muy rápido y total, al final lo cambié y así se ha quedado. Esta vez he querido hacer el pelo un poco más básico, solo con sombras y un poco de brillo y lo que siempre pongo en mis dibujos es porque me encanta que lleven pecas y también como destellos en el pelo como si fuese purpurina. Es un detalle que, bueno, creo que para alguien, un personaje de fantasía queda bien. Y bueno, este es el resultado del personaje de Aurora. Y ya sabéis que podéis hacerlo a vuestro estilo y solamente me tenéis que mencionar y etiquetar para que lo pueda ver. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!